¿Qué es un almacén vertical? Una estantería mecanizada. Aquí hay un vídeo de uno de los múltiples proveedores de este tipo de almacenes. Básicamente aquí se ve la estructura interna, una serie de estanterías y hay un ascensor que sube y baja, recoge las estanterías o las deja. Y eso es todo. El almacén no tiene conocimiento de lo que tiene, no tiene ninguna memoria interna. Tan solo recibe la orden de recoger una bandeja o dejarla o liberar la bandeja que tengas. Y eso es básicamente todo. El operario cuando recoge la bandeja, recoge la mercancía que quiere o deja la mercancía que quiere recoger o dejar y confirma la cantidad que ha cogido o ha dejado. Y esto ya es lo que nosotros pasamos a integrar con Odoo. Con Odoo. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto es una caja negra. Entonces, claro, tú vas dejando ahí cosas y está muy bien. Tienes las cosas muy ordenadas, pero llega un momento que tú no sabes lo que tienes. Tienes que tener un registro de dónde está cada cosa y en qué bandeja para poder llamar la bandeja y recuperar tus cosas. Porque además tú no las ves. Esto está como encerrado ahí entre unas chapas y tú no vas a ver. Además, tiene una altura, como habéis visto, bastante considerable. Con lo cual, no es que puedas pasar por ahí y decir, a ver, por aquí estaba. No. Tienes que tener un registro de dónde está tu mercancía, en qué bandeja y poder llamar a cada bandeja en cada momento. Entonces, esto es lo que hemos venido desarrollando. Hasta ahora el desarrollo lo hemos iniciado en V14. Y bueno, sí que es verdad que existía una familia de módulos ya en OCA, que son estos de Stock, Vertical, Lift. Pero a nosotros no nos encajaban por una serie de cuestiones. ¿Qué queríamos conseguir y que no nos ofrecían estos módulos? Para empezar, había una cadena de dependencias bastante extensa y nosotros queríamos un módulo bastante más compacto. El módulo que hemos hecho es un módulo y ya. Y luego las integraciones con cada proveedor de almacenes verticales. TACARDEX, Módula y otros. Cada uno tiene su sistema y sus retos de integración. Otra cosa que no nos encajaba de estos módulos era que gestionaban cada bandeja por múltiples ubicaciones. Y realmente esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Pero para nosotros resultaba un inconveniente. Porque realmente nosotros queríamos gestionar esto como una única ubicación para poder aplicar estrategias de traslado sobre esa única ubicación. Y ya sobre eso construir una estructura aparte en la que nosotros sepamos dónde están las cosas. Pero que a nivel de Odu sea una única ubicación. Eso era importante para nosotros y no era el planteamiento de estos otros módulos. Mucho más integrado con los procesos nativos de Odu. Así que los otros módulos tenían que hay como un cliente aparte. Aquí lo hemos planteado desde procesos mucho más acoplados con la interfaz y con la usabilidad de Odu. Lo importante, el requisito importante es que Odu controla el almacén vertical. Y esto también hay que tenerlo en cuenta porque lo que son los proveedores siempre te están intentando ofrecer como unos software intermedios, unos VMS intermedios. Lo cual es un planteamiento un poco absurdo. Porque dice, bueno, vas a ir a alguien a una empresa multinacional a decirle que cambie su ERP completo para poner un VMS que solo sirve para sus almacenes verticales. Entonces eso planteaba el problema de tener que hacer dos operativas. Entonces queríamos acoplarnos directamente a los almacenes verticales. No era fácil tampoco porque siempre los proveedores te obligan a conectarte como un agente intermedio con el comunicarte. Nunca te puedes comunicar con la máquina, pero bueno, son retos secundarios. No depende del planteamiento general. Entonces, bueno, vamos a ver cómo planteamos esto. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es cómo configuramos los almacenes verticales. Entonces cada almacén vertical es una ubicación, una ubicación de Odu. Tenemos aquí que son Stock Location y, bueno, en este menu están filtrados. Pero si voy aquí por las ubicaciones generales, pues veis que los tengo ahí igual que cualquier otra ubicación. Entonces es una ubicación de Stock como cualquier otra. Vale, los puedo filtrar aquí, de hecho, en esta opción de menú. Pero bueno, si vamos a estos almacenes verticales, veis que tengo aquí configurados dos. Uno por cada proveedor que hemos integrado. Este es Kardex y este otro es Módula. Y, bueno, básicamente tenemos aquí las opciones de conexión y demás. Y en cada almacén vamos a configurar las bandejas que tiene. Porque en cada bandeja vamos a ir depositando. Entonces ese es el principio de empezar a configurar nuestra estructura. Aquí solo tengo cinco, pero normalmente tienen como 50, 60. Tienen un montonazo de bandejas. Entonces, bueno, pues cada bandeja puede estar configurada de una forma determinada. Estos huecos, esta matriz de huecos, es donde yo voy a proponer dejar las cosas. Entonces puedo definir estas matrices como quiera. Yo si me pongo aquí, tengo aquí que puedo definir varios tipos de matriz. Estos filas por dos columnas y luego puedo definir un ancho y una profundidad. Que esto es para cuando me recoge, cuando le mando la tarea al almacén vertical y me recoge la bandeja que posicione el láser en el centro de cada uno de estos huecos. Entonces el operario tiene una vista visual de dónde está lo que quiere recoger. Puede resultar útil, aunque en otras ocasiones se puede optar por decir yo voy a dejar cosas ahí y no me interesa ni siquiera la matriz porque no me quiero complicar con eso. Entonces aquí el usuario es libre de configurarse esto como quiera y cambiarlo y demás. Puede incluso aquí llamar a la bandeja, que si no tengo conectado ninguna almacén vertical porque no me he podido traer un cacharro de 20 metros aquí para hacer la demostración. Y bueno, pues aquí puedo hacer inventarios, pero como todavía lo tengo vacío, que ahora lo vamos a llenar, pues no va a haber nada. ¿Qué más? Y bueno, pues puedo aquí liberar las bandejas. Por ejemplo, hay una bandeja ahí sacada. Normalmente hasta que el operario no le da a recoger la bandeja con un botón, una pequeña pantallita o un botón que tiene ahí en la salida de material, pues no se libera, pero desde aquí pueden hacerlo también desde Google. Entonces, esto sería la estructura. Bueno, aquí tenemos estrategias de traslado, que bueno, puede ser interesante porque yo puedo... Este era el planteamiento, ¿no? Es decir, yo tengo un material que siempre voy a almacenar ahí y quiero tener esta estrategia de traslado para una única ubicación, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces voy aquí a crear una nueva recepción y las voy a meter en el almacenamiento. Una papelera, lo voy a poner 30, y una de esto, un de esto que no me acuerdo con lo que se llama esto. Entonces, yo proceso este albarán y una vez que lo he valido, se me crean unas tareas para el almacén vertical. Entonces, si voy aquí, veo que tengo estas tareas. Y entonces veo que tengo aquí pendientes 30 unidades de este producto. A ver, voy a ver si puedo... Está tan grande que no se ve, pero bueno. Aquí está el producto. Entonces tengo aquí 30 unidades pendientes de este producto, 40 de este, y que bueno, pues que tengo que completarlas. Entonces, si yo pulso, si el operario ya pulsa aquí, va a procesar estas tareas de este albarán. Entonces, empieza aquí y bueno, pues puede ir completando las que quiera en el orden que quiera. Normalmente lo que se propone es... Claro, esto está un poquito... A ver, ahora, es que está demasiado grande. Incluso lo voy a poner un poquito menos. Entonces, el programa le propone dónde dejarlo. Ahora, pues dice, bueno, pues empiezo por la bandeja 1 y si hay el primer hueco libre es para este producto porque no hay nada, pues lo pones ahí. Y le puedo decir que sí o puedo decir, no, esto ponlo en la 3 o ponlo en otra, ¿no? Entonces, pues puedo ir diciendo en qué bandeja lo voy a colocar, ¿no? Le puedo decir dónde lo voy a poner de cada bandeja, porque a lo mejor no lo quiero poner en ese hueco y lo puedo decir que lo voy a poner en otra parte, ¿no? Y cuando ya tengo decidido dónde lo voy a colocar, pues directamente lo coloco y ya está hecha esta tarea. Ahora, este otro que me proponía hacerlo ahí, ya hay un hueco ocupado, pues lo voy a poner, pues por ejemplo, en la 3 y ya estaría realizada la tarea. ¿Vale? Queda finalizado, ya no hay más tareas y quedan todas hechas. Ya estaría, ya tendríamos, ya habríamos llenado nuestro almacén vertical. Si voy al almacén vertical y voy aquí a la estructura de bandejas, pues veo que tengo aquí el material que he metido aquí. Si voy al inventario veo que lo tengo aquí y cuando voy a este otro, pues igualmente. Uy, he pensado a la bandeja aquí. Tengo aquí, pues este otro material que he metido ahí. Ok, entonces ahora ya tengo la memoria de la estructura interior, de dónde están mis cosas dentro de esta caja negra. Entonces, cuando vaya a recuperarlas, cuando vaya a sacar, cuando necesite sacar ese material del almacén vertical, pues las podré sacar. Entonces, si hacemos una orden de entrega de estos productos, el pedal, voy a sacar el 5, por ejemplo, y el cacharro este. Vale, este me lo ha reservado de stock, voy a forzar que me lo reserve del cardex, porque habría más en otra ubicación con otra esta. Vale, y ahora, válido. Entonces, ahora ya tengo las tareas para recuperar de la almacén vertical. Y bueno, pues la papelera que la había dejado en la bandeja 3, pues me la coge de la bandeja 3. Esto, bueno, esto es para comentar que para la demo, puentea un poco la llamada al almacén vertical. Entonces, le estoy haciendo confirmar las cantidades que le estoy pidiendo. Hay una opción que el usuario tiene cuando está en la puerta del almacén vertical, cuando está recogiendo la mercancía, que es cambiar la cantidad. También lo tenemos en consideración para, en ese momento, partir la tarea en dos y decir, bueno, has cogido menos que de la cantidad que te habíamos propuesto, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a coger de otro sitio o la vas a saltar porque directamente es que no estaba bien, porque no estaba bien el almacén contado? Pues se puede saltar o se puede establecer la cantidad a mano. Le damos cierta libertad al usuario para que no lo bloqueemos ahí en ese momento. Pero bueno, aquí para esta demo está puenteado, entonces, bueno, vamos completando las cantidades y ya está. Pues hemos sacado esas dos unidades y ya está, ya tengo el material y ya están estas tareas completadas. Este proceso, vuelvo aquí a la presentación, cuando estábamos haciendo las pruebas, pues teníamos ahí como un simulador, un programita ahí, este es el agente, que se ve un poco mal ahora, ahora se ve un poco mejor. Este es el agente intermedio, este de aquí es un programita, este es para el CARDEX, es un programita así en Java, un applet Java que tienen ahí, que lo montan en un Windows, la verdad es que es una cosa un poco ortopédica, pero bueno. Y bueno, pues aquí se ve cómo se va procesando las tareas y bueno, lo interesante es que tiene este cacharrito, esta pequeña animación, que cuando llamas la bandeja, pues simula que trae la bandeja y tal, y era bastante gracioso, me parece interesante enseñarlo. Entonces cuando llamas, veis que claro, cuando tú mandas la tarea al cacharro, pues Odoo se queda esperando, el programa llama aquí a la bandeja, la bandeja se sirve y aquí el operario es cuando dice, bueno, está bien, he cogido la cantidad que me has pedido o no, he cogido otra cantidad y confirma. Entonces ya vuelve a Odoo y en ese momento pues ya pasamos a procesar otra tarea. Entonces es un poco para que veáis la operativa simulada, pero más parecida a la real. Sobre todo porque os habrá parecido muy rápido y claro, hay un momento en el que tiene que venir la bandeja y el operario coge la mercancía, dejarla donde sea, lo que sea, confirmar manualmente desde la máquina. Y ya por último, tenemos también, bueno, se planteaba también el problema del inventario, pues que puede resultar que como en cualquier otra ubicación, pues haya errores de inventario, errores de conteo, se dejan de hacer cosas. Entonces se planteaba el hacer un inventario, pero claro, no sobre una estructura de Odoo, sino sobre la estructura interna y eso comunicarlo con el inventario de esa ubicación de Odoo. Entonces pues tenemos también la opción y ¿cómo sería el inventario? Pues de la forma más lógica y natural, ¿no? Pues yendo a las bandejas y haciendo el inventario por cada bandeja. Porque claro, yo no puedo hacer un inventario global. Yo tengo que ir bandeja por bandeja contando lo que hay. Entonces, claro, yo llamo a la bandeja, bueno, no está conectado obviamente, llamo a la bandeja, me viene la bandeja y cuando tengo la bandeja presente, pues digo, a ver qué hay. Y bueno, pues voy cambiando aquí, el usuario puede ir cambiando y decir, no, a ver, de este producto hay esta cantidad o no hay esta cantidad, lo cambio y cambia en la ubicación de Odoo y se transmite a la ubicación de Odoo la cantidad que ha sumado o que ha restado de esa cantidad. Incluso si borrase yo este producto de esta estructura, luego si voy aquí a la ubicación del almacén vertical, pues vería que ya tengo cero. He borrado ese elemento de la estructura del almacén y a la ubicación se le ha transmitido que ese producto tiene que desaparecer, digamos, el cuánto, tiene que bajar a cero, se ha hecho un ajuste de stock para que no haya más de ese producto. Y lo mismo si sumase o restase cantidades. Entonces, la idea es esa. Yo voy bandeja por bandeja, llamando y viendo qué hay en cada bandeja y contándolo como haría en cualquier otro inventario. Algo que no he comentado de las tareas es que cuando... Voy a hacer otra para mostrarlo. Bueno, de hecho voy a hacer una transferencia interna entre armaciones verticales. Claro, también se puede hacer. Son dos ubicaciones entre las cuales yo puedo mover mercancía. Entonces, si voy aquí a la... Espera, voy a ver a ver qué tenía para saber qué puedo mover. Tengo aquí unas papeleras, cinco papeleras del CARDEX al Módula. Entonces voy a hacer una transferencia interna del CARDEX al Módula. Estos son dos estanterías, dos almacenes verticales que tengo en el almacén. Entonces quiero sacar las cosas de uno y meterlas en otro. Entonces tengo que, para darle las órdenes al almacén, tengo que hacer el alba interno como lo haría en cualquier otro momento y él me va a generar las tareas de, oye, la tarea que llama al Módula y la tarea que llama primero al CARDEX y la tarea que llama después al Módula para dejar las cosas. Entonces vamos a mover tres, por ejemplo. Completo. Vale, entonces veis aquí que tengo, pues efectivamente, tengo la tarea que me va a mover al... que me coge... Vale, esto... Fallo. Estaba intentando poner antes que dejar. Vale, bueno, esto es un error. Vale, pero bueno, la idea es que primero tengo la tarea de la que recojo, lógicamente, recojo las unidades de un origen, las completo y la siguiente tarea va a ser dejarlas en el otro sitio. Vale, entonces, pues, pues tengo que poner estas unidades en el otro almacén. Vale, entonces nada, le digo. Entonces el otro almacén me recogería las unidades y ya quedaría completo y tendría... habría movido las cosas de un sitio al otro. ¿Ok? Ah, no, fíjate. Esto ha sido un error del... No, me estaba fijando. No, claro, me ha puesto las unidades en el otro almacén. En este almacén, porque no he cambiado la operación detallada. Vamos a hacerlo otra vez. ¿No? ¿No lo hacemos otra vez? Bueno, quedamos con que estaría bien. Vale, pues nada, eso es todo. Y a ver... Espera, ¿qué? Ahí. Bueno, estará la de la cuestión de final, pero habría que ponerla. Nada, eso es todo, muchas gracias y espero que les haya gustado. Sí, ahora lo he puesto antes. ¿Tenemos alguna preguntita al público? Ninguna pregunta. Bueno, continuamos.